Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Soundcatcher. Resumen de la película Soundcatcher 20000. Soundcatcher es un drama musical dirigido por Maggie Greenwald que se desarrolla a principios del siglo XX en las montañas de Carolina del Norte. La película está inspirada en hechos reales y se centra en la preservación de la música folclórica estadounidense, explorando las conexiones entre la cultura, la historia y la identidad en una región rural de Los Apalaches. La historia de la profesora de música. La película sigue a Dr. Lily Panlaric, interpretada por Janet M. C. Teher, una musicóloga que trabaja en un conservatorio de música en la ciudad de Nueva York. A lo largo de la película, Lily lucha por obtener el reconocimiento en un mundo dominado por hombres y su trabajo académico se ve ignorado en gran parte por sus colegas. Un día, después de un desencuentro con su jefe, Lily se ve obligada a abandonar su puesto y se dirige a las montañas de Carolina del Norte, donde su hermana Elna, interpretada por Jane Adams, vive con su esposo en una zona rural. Descubriendo la música folclórica. En su estancia en las montañas, Lily comienza a investigar la rica tradición musical de la región, que está marcada por las canciones folk transmitidas oralmente de generación en generación. Durante su estancia, se da cuenta de que la gente de la zona, especialmente las mujeres, guarda un patrimonio musical invaluable. A medida que se adentra en la cultura local, Lily se siente atraída por el poder de la música y por las historias que las canciones de las mujeres de la región cuentan sobre sus vidas, sufrimientos y amores. Conexiones y conflictos personales. Lily forma una relación con la comunidad local, especialmente con Tom Bladsoe, interpretado por Aidan Keen, un hombre que vive en la zona y que comparte un vínculo con las tradiciones musicales de la región. La película también toca la compleja relación de Lily con su hermana Elna, quien vive en un contexto más tradicional y rural. Elna, por su parte, enfrenta sus propios desafíos, incluidos los prejuicios de la sociedad hacia las mujeres de la época. La lucha por la preservación de la música. A medida que Lily se adentra en su investigación y descubre las riquezas musicales de la región, se enfrenta a la decisión de cómo preservar este patrimonio. Quiere grabar las canciones y llevarlas al mundo académico, pero también debe lidiar con los dilemas éticos sobre cómo apropiarse de estas historias y preservarlas sin alterar su esencia. En este proceso, también entra en conflicto con su propia visión de la música, ya que se enfrenta a la explotación de estas canciones en un entorno ajeno a la cultura local. Temas de la película. Soncatcher trata temas de empoderamiento femenino, la importancia de la preservación cultural y las tensiones entre lo académico y lo popular. A través de la historia de Lily, la película aborda cómo la música puede ser un medio para conectar a las personas, superar barreras sociales y preservar la identidad cultural, todo mientras explora la historia personal de los personajes y su evolución. El impacto de la música. A lo largo de la película, las canciones y el canto se convierten en un símbolo de resistencia y de fortaleza frente a la adversidad. La música no solo es un medio de expresión artística, sino también una forma de encontrar el sentido de comunidad y pertenencia. Estilo y tono. La película tiene un tono nostálgico y reflexivo, con una gran atención a los paisajes naturales y a la autenticidad de la música folk. La dirección de Maggie Greenwald se enfoca en capturar la atmósfera del lugar, utilizando la música como un personaje en sí mismo que une las diversas tramas y temas de la película. Aquí tienes 10 curiosidades de la película Soundcatcher, 2000. 1. Inspirada en hechos reales, Soundcatcher está inspirada en la verdadera historia de las investigaciones realizadas por la musicóloga Oliver Dame Cambo. A comienzos del siglo XX, Cambo se dedicó a estudiar la música folk en las montañas de los apalaches y recopiló numerosas canciones tradicionales, ayudando a preservar este patrimonio musical. 2. El papel de la protagonista fue escrito específicamente para Janet McTier. La directora Maggie Greenwald escribió el papel de Lily Penlerice específicamente para la actriz Janet McTier. McTier ya tenía experiencia en roles de mujeres fuertes y complejas, lo que la convirtió en la opción perfecta para interpretar a una musicóloga decidida. 3. Un elenco talentoso. Además de Janet McTier, el elenco incluye a actores como Aidan Keen, Tom Bladsoe y Griega Pat Carroll, Miss Elna, quienes trajeron profundidad y autenticidad. 5. A la historia. La química entre McTier y King fue especialmente destacada en su relación en pantalla. 4. La música como personaje. La música Enson Cacher no es solo un elemento de la trama, sino que juega un papel crucial en la historia. Varias de las canciones folk que aparecen en la película están basadas en canciones tradicionales reales que fueron grabadas y preservadas por las comunidades rurales de los apalaches. 5. Grabación de música en vivo. Muchas de las canciones interpretadas en la película Fueron grabadas en vivo por los actores. Esto le dio un toque auténtico y espontáneo a la película, ya que no se utilizó una banda sonora completamente grabada en estudio, sino que las canciones se ejecutaron en el mismo contexto en el que se ambientaba la historia. 6. Ubicación en Carolina del Norte, aunque la película está ambientada en los apalaches. Se filmó principalmente en el estado de Carolina del Norte, específicamente en las montañas de Blue Ridge. Los paisajes naturales de la región jugaron un papel esencial en la atmósfera de la película. 7. El vestuario y la época. El vestuario de la película fue diseñado para reflejar fielmente la moda de principios del siglo XX en una comunidad rural. Esto ayudó a crear una atmósfera auténtica que capturó las tensiones sociales y culturales de la época. 8. El mensaje sobre la preservación cultural. Son Capture pone un énfasis significativo en la importancia de preservar las tradiciones culturales, especialmente la música folclórica. A través de la investigación de la protagonista, se reflexiona sobre cómo las canciones y las historias se transmiten de generación en generación. 9. La crítica a la apropiación cultural. La película toca sutilmente el tema de la apropiación cultural, al mostrar cómo la protagonista lucha con las implicaciones éticas de tomar las canciones de una. 10. Comunidad y llevarlas a un entorno académico, algo que podría despojarles de su contexto y significado original. 10. Premios y reconocimiento, aunque Son Capture no fue un gran éxito comercial, recibió reconocimiento por su tratamiento del tema musical y su dirección. La película fue aclamada por su representación genuina de la música folclórica y la historia de mujeres que luchaban por encontrar su lugar en la historia de la música estadounidense. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos, déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias.